Yo quisiera que en estas normas también quede, señor presidente, que los impuestos van a ser mayores, sí, mírenlos, a mí sí me gustan los ultraprocesados, van a ser mayores que los que le ponen a las papitas, 25% le pusieron a estas papas, ¿cuánto le van a poner a la marihuana? No dicen nada, buenamente eso lo dejan para allá más adelante, ¿qué? ¿2%, 3? No, que quede por lo menos un 30, un 25% de una vez aquí, recreacional y medicinal son los títulos que tiene, estos son los productos malos, la marihuana es medicinal y además es recreativa, mejor dicho, si eso no es una invitación al consumo, no sé qué puede hacerlo, señor presidente. Gracias.